feliz año nuevo feliz 2017 yo soy virginia gómez tu amiga mágica y te estoy dando la bienvenida este nuevo año con muchos deseos de amor de salud de felicidad de oportunidades de apertura y por eso estamos estrenando en este momento nuestra nueva página de internet si ahora mismo aprieta aquí el link que tenemos para que entres a virginia gómez puntocom donde te estamos esperando con los brazos abiertos para que te ingreses también a nuestro club mágico que va a ser exclusivo para ti te estoy esperando y te lo digo con amor y con un abrazo infinito gracias